hola amigos de youtube de facebook que transita y como les guac 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 vamos a mandar un saludo para mi amigo joshwe espinoza muñoz también para todos los que se han estado últimamente agregando a la página oscar cepeda manjarres o manjarres y juan rodríguez bueno vámonos de voladita la canción se llama el agente del amor es de los jefes de jefes los meros meros tigres del norte y la canción está en el tono de si bemol esta es una cordión de fa entonces vamos a tocarla en el tono original el tono original es si bemol vamos a escucharla y ahorita la explicamos la rola está facilita compas ok ahora vamos a explicarla a ver empezamos aquí y aquí para adentro ok una vez más esta es la única pizada para adentro una vez más ok como les digo la última pizada es para adentro última vez ok y luego ok ahí lo que hace es esto ok la primera pizada no más va a ser para adentro ya en esta parte ok para adentro para afuera y ya todo para afuera nada más para adentro para afuera y luego ya todo para afuera y luego para afuera ya todo que se oiga más o menos así ahora si quieren agregarle el tercer dedo acá también se oye bien ok entonces hasta aquí vamos así ok y luego perdón ok y luego ya nada más se puede la escala de si bemol en sencillas hacia atrás ok ok la escala es así nosotros más la echamos para atrás supongo que para estas alturas ya se saben bien 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 la escala de si bemol ¿verdad? no se vayan a saber mucho bueno echenle ganas a las escalas compras vámonos en la procuraduría general del corazón me dio el nombramiento como agente y del amor y ahora la escala de si bemol y comenta ya no la escala de si bien y ahora si hay que hacer eso es fácil y con este boom este adorno es la segunda lo hace primero para adelante pero hay que hacerle así ¿verdad? para que haga efecto como de trineo y este para afuera así, para adentro y para afuera dos veces y terminamos aquí, para afuera esta única parte es para adentro para adentro, para afuera para adentro, para afuera y terminamos aquí una vez más, para adentro para afuera para adentro para afuera y terminamos aquí ok, continuamos estos dos hornitos se van a estar usando mucho este y este también ok, continuamos ok esta hace más o menos desde aquí para adentro y luego ya para atrás ok, esta es la única pisada hacia adentro vamos a ver para adentro aquí y luego ya todo lo demás para afuera si no lo alcanzan a poder el tercero acá todavía dos con dos tenemos ok perdón acuérdense, esto es para adentro ok última vez para adentro para adentro y ya todo para afuera última vez para adentro y luego para afuera ok, continuamos solteritas y casadas el agente del amor acordeón de fa son de si bemol este dono ya lo habíamos visto ok, este dono ya lo habíamos visto es para adentro para afuera para adentro para afuera y terminamos aquí ok, continuamos mi corazón mi corazón mi corazón tiene licencia para amar ok, esa armita ya lo habíamos visto también tomar la escalita continuamos puedo tener día 3 o 4 al mismo tiempo porque por eso aquí para estos dos hacia adentro ok puedo tener 3 o 4 al mismo tiempo me queda muy alto a mí recibí entrenamiento calculador y frio con mis sentimientos mi corazón mi corazón tiene licencia de ahí se va a repetir la introducción igual 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 a la vez una una que me quiso sobornar me daba una mordida no se la quise aceptar soy alguien secreto no me puedo enamorar otra vez el laburnito acá primero para adentro y luego para afuera a ver ok ya lo habíamos visto para adentro para afuera para adentro para afuera y terminamos aquí para afuera lo tiramos corazón mi corazón tiene licencia para amar ahí está ese adornito también ya lo habíamos visto una vez más para adentro y ya todo lo demás para afuera ok este es el único para adentro lo tiramos si algún día yo me retiro será cosa de la edad para eso falta mucho no se canten de esperar no se hacen mucha si me quieren atrapar otra vez acá ya lo habíamos visto para adentro para afuera para adentro para afuera y terminamos aquí continuamos ah no, todavía no es el final esto lo malo es ese ya lo habíamos visto ok vieron ok aquí puedo tener días 3 o 4 al mismo tiempo por que por eso recibí a entrenamiento cálcula mi Dios son mi sentimiento mi corazón mi corazón tiene licencia para amar este al final ya no más, todo para adentro todo para adentro todo para adentro la última vez la gente del amor, los tigres del norte acordeón de Fa tono de Si bemol es el tono original para todos aquellos que quieran aprender más acordeón les recordamos que tenemos el curso teórico para el acordeón de Sol también para el de Fa y también para el bajo quinto o bajo sexto si les interesa manden un mensaje con su nombre su número de teléfono, yo me comunico con ustedes muchas gracias y hasta la bye bye